Hola, yo soy Dani, uno de los profesores de Diccionario Web, y en este curso vamos a aprender HTML y CSS, que es lo que necesitamos para poder hacer retoques de diseño en cualquier sitio web, para dejarlo perfecto como a nosotros nos gusta y hacer que nuestro sitio web sea algo único. En este caso verás que es un curso en el que tenemos un alumno en directo, en este caso una alumna, Cristina, y creemos que esto es algo beneficioso, tanto para ti como para nosotros, porque al tener un alumno en directo, resolvemos dudas en directo. A nosotros nos hace conseguir un conjunto más completo, no solamente la teoría que nosotros habíamos preparado y la práctica que nosotros hemos preparado, sino que también vemos las dudas de esta persona que complementan todo lo anterior, y además a ti precisamente te puede hacer aprender de esto mismo, de las dudas de otra persona que bien pueden ser las tuyas. Así que si quieres aprender HTML y CSS, no te pierdas este curso. Y antes de empezar, solamente me queda decirte que estaré muy agradecido si nos dejas un comentario, tanto con tus dudas como con el feedback que nos quieras aportar. Muchísimas gracias y vamos al curso. Se me ha olvidado darle al botón de grabar. Ya lo tenemos. Te decía que como nosotros particularmente trabajamos con WordPress, ahora vamos a ver cómo integrar esto que hemos visto a nivel teórico y práctico de HTML y CSS, vale, en WordPress, porque la teoría que hemos visto hasta ahora se aplica a nivel página web. Da igual si la haces con WordPress, con Joomla, directamente a mano o lo que te dé la gana. Vale, entonces es lo que te decía. Y como no le había dado a grabar, déjame que te repito. Vale, lo que yo tengo previsto es que nos queden dos clases más lo que tú necesites de apoyo. Entonces yo creo que con dos clases vamos a tener suficiente porque la verdad es que vamos bastante bien, vas pillando bastante bien. Entonces vamos a ver en esta clase lo que vimos. Vamos a terminar el ejercicio que vimos el otro día. Vamos a ver todas las dudas que tengas y lo siguiente será ver Flexbox. Hasta ahí es lo que vamos a ver de teoría genérica para cualquier sitio web. Y después el último paso es esto que ahí donde te ponía yo el ejemplo de la página de Tony, que vamos a tomar como ejemplo. Entonces vamos a primero ver dentro de cualquier WordPress del mundo mundial cómo integrar, dónde teclear el código CSS. Y después en particular vamos a intentar reproducir una de las secciones, dos o tres, las que nos dé la gana, de esa página en concreto. ¿Vale? Por poner un caso real. No lo que hemos estado viendo hasta ahora que era pues tres imágenes para allá, para acá, ahora ponme bordeo, lo que se nos iba ocurriendo sobre la marcha. ¿Vale? Entonces, ¿vale? Esa duda resuelta. ¿Tienes alguna más? No, yo creo que no. Vale, pues si te parece vamos a terminar el ejercicio que dejamos a medias, que solamente, si no me equivoco, solo nos quedaba ponerlo en vertical o algo así. Y luego ya pasamos al resto de teoría. Vale, comparto página, ¿verdad? Sí, por favor. A ver dónde estaba esto de compartir. Con el zoom. Zoom. Zoom, zoom. ¿Te puedes creer que no? Todavía no controlo el zoom. Y mira que hago reuniones con Zoom y no controlo. Ay, Dios mío, mi vida. Qué arte. Venga, ya está, ya estamos compartiendo. Vale, entonces, la página de los pollitos, que me salió lo del pollito, me salió así espontáneo, pero después cuando te he repasado el vídeo y te he visto a ti reír, digo, ¡ah, claro, pollito! ¿Sabes, no? Sí. Sí. Pues no me había dado cuenta. A ver, ¿dónde está? Vale, aquí está el documento. Vale. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se ve tan estirado? El otro día no se veía tan estirado, ¿no? Porque he metido aquí este... Vale, le has metido un ancho a fuego, perdón, un alto a fuego, entonces estamos obligando a que la imagen ocupe 300 de ancho y 600 de alto. Por eso se ve así estirado. Vale, no pasa nada. No va contra lo que yo te pedí en el ejercicio. Puede ser que en algún momento necesites hacer esto, entonces, bueno, ahí no importa, no vamos a entrar. Lo que sí que veíamos es que lo que íbamos a ver del responsive es que queremos que cuando el ancho de la página sea menor de 768, hacer que en vez de verse horizontal, se vea de forma vertical. Vale. Vale, entonces... A ver cómo hacemos esto. Muy buenas tardes, JR. Estamos por aquí otra vez. Que se vea vertical. Este es con el media. Es arroba media. Vale, si quieres, cuéntame primero lo que vas a hacer y luego lo hacemos. Vale. Claro, tengo que dar unos tamaños de, por decirlo de alguna forma, de pantalla, ¿no? Decirle que cuando se vea en un móvil de X píxeles la pantalla, se vea en tres columnas, que baje para abajo. ¿No? Sí. Se supone. Entonces, creo recordar, por lo que tengo en los apuntes, media, scrim, 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 scrim. Se ponía así, scrim. Debo recordar. Sí. Y ahora se abre. Y le decimos el mínimo o el máximo. Me da igual cómo era. Como lo hacías tú, por ejemplo, máximo de ancho. Máximo de ancho, dos puntos, ¿no? Sí. Y vamos a ver, para que se vea en móvil, voy a afisgar. Bueno, o pongo un píxeles, más o menos los que yo crea que son de móvil, o lo miro. No, para este ejercicio pon el número que quieras. Entonces, luego simplemente tendremos que reducir la pantalla a ese tamaño y ya está. Más o menos, ¿no? 400. Vale. Y ahora sí que abríamos la llave. Perfecto. Vale. Y ahora... Esta mañana está refrescando un poco. Vale. Y ahora lo queremos hacer en el pedazo cuerpo, ¿no? Por ejemplo, body. Body sería así. Lo meteríamos en el body. Entiendo. ¿Verdad? Así. Y aquí abriríamos... Uy, perdón. Porque hay que meter aquí los valores. Todas las cosas. Aquí. Pero esto a lo mejor habría que meterlo. Vale. Muy bien. Y aquí ya... Aquí ya no sé lo que hay que hacer. Espérate. No, porque ya está, ¿no? Entiendo. La clase. La clase. Del body. Tú ves que en el ejemplo creaste una caja con una clase. Y aquí son imágenes. Y es la clase imagen, Cristina. ¿Vale? Entonces, había que copiar todo esto. Control-C. Aquí. Bonita. Control-V. Esto me puede sonar más. Esto sí. Voy a ver. Entonces, si yo hago una cosa pequeña, 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 la cosa pequeña. Uy. No sé si sale así porque sale o sale así porque lo he hecho bien. Fíjate. ¿Cómo puedes saberlo? Eh, inspeccionando seguramente, ¿no? Creo yo. Y haciendo una pequeña inspección. Creo yo, vamos, no sé. Bueno, aquí está puesto. Bien. Si lo pongo a otro resuelto. No, tendría que ser este. Uy. Claro, fíjate. En este momento tienes un ancho de pantalla de 375. Sí. Es que es menor que el 400 que tú has determinado. Sí. Entonces, aquí ya debería verse en columna. Y es verdad que uno se ve abajo, pero es porque no cabe. Porque el ancho no le permite. Pero no se está viendo en columna. Necesitamos que en este momento, por ejemplo, que el 375 es menor, ya se estuviesen viendo los tres en columna. Ahora, fíjate una cosa que has hecho. Mira, incluso lo tienes aquí abajo. Justo lo estamos leyendo en el código de aquí abajo. Si yo leo tu documento, aquí a tu izquierda, lo que veo es que has declarado un selector IMG. Que esto lo que está cogiendo es el tag de HTML IMG. Perfecto. Y le has dicho, oye, las imágenes de mi documento van a medir 300 píxeles de ancho, 600 de alto, van a tener un borde verde y van a tener un margen derecho de 20. Pero, 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 escucha, escucha, que cuando el documento tenga un máximo de 400 píxeles, en vez de lo anterior, le voy a aplicar lo siguiente. Una imagen va a tener un ancho de 300 píxeles, un alto de 600 píxeles, un borde verde y un margen a la derecha 20. ¿Me entiendes? Te estoy diciendo lo mismo. Claro. La lógica inicial está guay. Tú has pensado, bueno, voy a poner el media y a partir, voy a bloquearlo en 400 píxeles y le voy a dar otra orden. Pero la orden es la misma. Es la misma. Es como si no hubieses hecho nada. Claro. Vale. Pues se cambia. A ver, claro. Pues podemos poner que sea de 250, por ejemplo, y este de 400, por ver el cambio, si te parece bien. Claro. Si es gratis. Que es gratis, claro. Claro que es gratis. Amarillo, yellow. Y que ahora tenga, en vez de alar, que lo tenga arriba. Arriba. Arriba era top o bottom. Top. Top. Vale. Que arriba tenga, por ejemplo, esto. Y si le damos a guardar y refrescamos, me da por saco. Vamos a ver, nena. Vamos a ver, nena. Vamos a ver, corazón. ¿Por qué no me sale? ¿Por qué no me sale? ¿Cómo puedes ver si se están aplicando las nuevas propiedades que tú le has asignado? Bueno, pues entiendo que aquí, ¿no? Aquí. Y vamos a ver, si yo le doy aquí. Por lo que veo, vamos a ver, en la parte de abajo, parece que sí que está escrito el código, ¿no? Pero si yo le doy con el selector aquí, no. A ver, pincha. A ver, hijo. Mira lo que te sale ahí a la derecha. Sí. ¿Está cogiendo lo que tú has puesto en un tamaño menor de 400? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a lo mejor, a ver si no es, a ver si tengo que poner aquí mínimo en vez de máximo. ¿No? ¿Qué significa máximo ancho 400 píxeles? Cuando el máximo de la pantalla sea de 400. Es que yo me entero en algo. A ver. Yo entiendo que será que como mucho la pantalla va a venir 400 píxeles para que se vea así, como está aquí, ¿no? ¿O no? Pues al revés. Claro, imagínate que parto de cero y voy para arriba, ¿no? Entonces, si esto es cero, yo le estoy diciendo con esta indicación que hasta un máximo de 400 aplique esto de aquí. Si yo hubiese puesto mínimo, si hubiese puesto min with 400 sería de aquí para arriba, o sea, hasta un mínimo de 400 para arriba. Y si le pones un máximo, un ancho máximo de 400 es desde cero hasta 400, porque le estás diciendo que como máximo 400. 400. En el momento que tenga 401 ya no va a aplicar. Ya no va a aplicar esto de abajo, ¿no? Eso es. Pues entonces yo creo que lo tengo bien eso. Vale, entonces quizás sea otra cosa. Pues sí, tiene que ser otra cosa, ¿eh? Haz una cosa que me pasó a mí el otro día. Vamos a tu pantalla. Vamos a mi pantalla. Sí, prueba, en vez de utilizar el responsive este del navegador, a hacer realmente la pantalla pequeña, la ventana, perdón. Bueno, este no, lógicamente. Este ya nos da más de sí. Claro, tienes que cerrar el inspector. Tienes ahí a la derecha la X. Y así ahora se supone. Pues no sale. Bueno, no sale. Prueba a hacerla más pequeña, a ver. No puedo. ¿No puedes hacerla más pequeña? No. Vale. Este no. Vale, pues fíjate en la línea 13, donde tú pones el arroba media, en esa sintaxis, ¿qué cosas podríamos nosotros modificar ahí? No lo sé, cariño. No lo sé. Da igual, ve a verlo a donde necesites, no importa. A modificar. Vale. Creo que ya sé lo que me quieres decir, pero vamos, no sé si voy a hablar con ello. Vale. Esto es ya media display, ¿no? Vale. Vale. No veo yo. No veo yo nada. No sé qué he escrito mal. He escrito algo mal. O yo al menos no veo ninguna errata. O sea, que en una palabra te falte una letra, al menos que yo vea no te falta. Entonces no sé lo que puede ser, chiquillo, de verdad. No veo el fallo. ¿Dónde puede estar el fallo? Vale. De momento, con el cambio de borde, aunque el resto de cosas no hiciesen lo que nosotros queremos, por lo menos el cambio de color green a yellow del borde, eso al menos sí que deberíamos verlo. Otra cosa es que consigamos que se vea vertical o no, pero ese cambio al menos sí que deberíamos verlo. Entonces está bien tener un cambio así, si no siempre tenemos la posibilidad de usar el background para en un momento dado ponerlo, comprobar, y si luego no necesitamos usar el background, pues no lo utilizamos. Entonces, guay tener algo de color. Entonces, ahora mismo, lo que yo probaría es lo de screen. ¿Te acuerdas que dijimos que había diferentes tipos que podías utilizar aquí? Podías poner all. Vale. Entonces, yo lo primero que haría es probar con esto y ver cómo actúa en el navegador. Y te recuerdo que a mí lo que me pasó el otro día es que no actuaba igual si movías el navegador completo o usabas el inspector, ¿vale? Entonces, el siguiente paso que yo probaría es eso. Uy, el hecho de desaparecer. Pues sí, es que aquí no. No sé, pero... Pruébalo con el inspector. A ver. Es que ya tendría que cambiar de color, ¿verdad? Ahora sí. En 375 ya debería cambiar de color. A ver, pues... A ver, ¿por qué no te lo cogen? Es que no tengo ni idea, hijo. Ay, tiene que haber algo por ahí. Es que no lo sé. A ver, déjame... ¿Puedo yo mover tu ratón? No lo sé. A ver, yo no lo toco. No, no, me tendrás que dar permiso, ¿no? Ah, bueno, no sé dónde sale el permiso. Aquí, solicitar el control remoto. Vale. ¿Te ha salido algo? Aprobado. Vale. Entonces, a ver, lo que yo haría para ver por qué no nos está funcionando esto. ¿Vale? Por un lado tienes... A ver, llévame al código. Vale, perfecto. Tenemos esto, que en teoría está bien, tenemos el tag img, que además sí que estamos viendo que afecta todo esto. Por otro lado, hemos dicho que hemos decidido utilizar el max width de 400. Yo aquí lo que voy a hacer es ponerlo mayor, simplemente como tengo poco texto, si fuese un código grande donde aquí ya hay un 400 y aquí dentro hay mucho código, no haría este cambio. Pero para este cambio que tenemos sí que lo hago para poder trabajar con un ancho mayor y además que si sumamos los prácticamente 300 píxeles, suma 900. O sea, 3 por 3, 900. Entonces, bueno, con un 800 vamos a trabajar más fácil. Y yo aquí lo que haría es empezar más sencillo. Quitar todo esto y poner el background. A ver, por qué narices... ¡Ay, cuidado! A ver, por qué narices no está saliendo. Vale, entonces, guardando esto y veniendo aquí, si recargamos esto, tenemos aquí, mira, 525. Aquí ya nos debería estar saliendo el color amarillo. Y es verdad que no funciona. Ahora sí. Ah, espera, espera. Ah, claro, es que has cambiado eso, leches. Claro. No sale el color, el background red. Y yo pongo esto aquí. Le falta una R en el color, no sé si eso, en la línea 18, no sé si eso influirá. Sí, sí, sí. Bueno, con lo del borde no, ¿ves? Ahí ha aparecido. Sí, ha hecho un flash. Vale, aquí estamos como el otro día, que la cosa era el ancho de la pantalla. Ah, vale. Vale, aquí está pasando una cosa. Ahora, fíjate que el borde, perdón, el borde no, el fondo de la propia imagen ya es de color blanco, ¿vale? Por eso mi fondo rojo se ve ahí tímidamente, ¿vale? Sí. Entonces, si aquí le ponemos un padding, esto es simplemente ilustrativo, no sería esta la solución. Uy, va. Sí, está la verdad. ¿Qué sería esta la solución? Claro. Vemos que aquí sí que tengo un fondo rojo. El tema es que el fondo de la propia imagen es blanco, ¿vale? Sí. Pero sí que tengo el fondo rojo. Entonces, si aquí pruebo a poner otro fondo, ahora es cuando deberíamos ver el cambio. Aquí. Ahora sí, ¿vale? Entonces, ahora sí que me está cogiendo esta línea de aquí. Sí. Y ahora yo ya lo puedo comprobar. Vamos a ver si aquí no lo coge. Que no lo coge. No. Esto es lo mismo que me pasaba a mí el otro día. No entiendo por qué, la verdad. Pero bueno, al final, como estamos trabajando con una plantilla tan, tan, tan vacía, tan básica y sin nada, luego a la hora de tu trabajar en un proyecto, simplemente con hacer esto, añadir esto, te lo va a coger bien, ¿vale? En el inspector, quiero decir. Sí. Entonces, bueno, ahora mismo, simplemente para explicar esto, como hicimos el otro día, vamos a trabajar con el ancho del propio navegador, no nos vamos a complicar y ya está, ¿vale? Vale. Vale, entonces, ahora mismo ya tenemos esto que vemos que funciona. Entonces, voy a quitar esto, que lo he utilizado simplemente para probar, te voy a dejar esto como tú lo tenías. Entonces, aquí tenías 250 píxeles y aquí creo que pusiste 300, no me acuerdo. Creo que sí, 300 o 400, no me acuerdo. Vale. Y aquí hiciste el cambio de green a yellow. Eso es. Vale. Pues esto tengo que ver por qué, porque es algo que no me esperaba yo, el otro día ya me pasó. Pero bueno, no vamos a detenernos con eso, simplemente, vale, ya hemos visto. Entonces, coge tú el control y vemos, a ver, ¿qué hacemos para que aparezca vertical? Vamos a ver, ¿qué hacemos? Sí, ya te digo yo. ¿Por qué no? Aquí has puesto tu mañar, es que ya 800 se tendría que ver. ¿Por qué no se ve? ¿Por qué no cambia de aquí? Ahora. Aquí el color sí. Claro. Sí, dime, dime. Que no sé cómo hacer para que esta, esta pollita se quede en su sitio. Claro, es que ahora mismo es lo que te decía, ahora se ve, el tercero se ve abajo, pero no porque lo hayamos conseguido poner abajo, sino porque como no cabe, pues lo desplaza abajo. No porque hayamos hecho nada para conseguir eso. Entonces, de todos modos, no te compliques mucho. Ha habido un momento durante la clase, a las anteriores, que hemos visto cómo colocar un elemento en el centro de su padre, ¿vale? De su contenedor. Sí. Entonces, si no te acuerdas, inténtalo y si no te lo digo, porque aquí la gracia era lo de utilizar el media, el max width o el min width, el que hubieses elegido, para conseguir esto. En concreto, la propiedad que tú utilices para centrarlo, hay muchas maneras y lo siguiente que te quiero explicar es cómo hacerlo bien. Entonces, el detalle era utilizar el arroba media, ¿vale? Vale. Entonces, nada, dale una vuelta, inténtalo y si no, pues te lo digo yo. A ver, es que no recuerdo muy bien cómo lo hicimos otra vez para centrarlo, porque eso no lo he revisado estos días. Puedes buscar en Google si quieres. Sí, yo recuerdo que hice una clase. Y sé que en el body las medidas no se podían poner. Vale. Y luego abrí un bloque para esto. Y así sí que lo hicimos. Puse un margen. Yo creo que era espacio, punto. Punto espacio. Por ejemplo. Voy a recordar que hicimos un margen. Vamos a poner 150 píxeles. Y luego metemos alineación auto, pero no, ahora no sé si deje falta, creo que era un alone. Alone, es que no recuerdo. Algo de auto. A ver si yo me traje un div. No sé ya. No lo sé. A ver, vamos a ver una. Ya sabes que yo. Pero eso no lo lleva al centro, ¿sabes? Le estoy dando un margen de 50 píxeles. No le estoy centrando. Y lo que quiero es centrar las imágenes. Maripi. Entonces es una alineación al centro de todo el bloque. Exacto. ¿Vale? O si quieres de las imágenes. No, no. Yo no te digo que crees un bloque. Lo que tú quieras. Claro, que pueden ser las imágenes, pónmelas al centro. O sea, sé que coges la cosa esta, alinear. A ver, era alone. Vamos a ver. A ver. Que se me baja. Mira, la ventanita del zoom, ¿eh? Jesús. Esto es alinear. 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 Alinear, ¿cómo es? Esperalo. Alinear. Alinear al centro. ¿Lo tienes ahí marcado? Ah, lo tenía marcado. Por si que estoy bien. A ver. Es este, el alinear. Sí. No me... Pues fíjate que no me daba yo. Alinear alinear. Alinear alinear. Elementar. Va. El auto. Pero le tienes que dar unos... Vamos a ver. Margen... Ah, vale. Centro. Margen automático. Bordes sólidos. Tiene que ir al centro. Componer. Componer esto. ¿Verdad? Vamos a probar. Copiar. 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 Entonces. No sé. No sé. No sé, mi amor. ¿Cómo va a salir esto? Tiki-taka. Vamos a refrescar esta misma. No queda al centro. No queda al centro. ¿Por qué no queda al centro? No queda al centro. Vale. Tenemos un margen ahí. Derecho. Un margen derecho. Un margen derecho. Vale, pues voy a hacer otra cosa. A ver. Y quito este. Y le doy a este auto. No me acompense. No te creas. Vale. Una cosa que estoy viendo en el código. Vale. Solo por volver a mencionarlo. En la línea 16. Tú le dices. Oye. Que ahora te voy a meter. Cierta información. Solamente. Para cuando la pantalla. Tiene un máximo de 800. Vale. Ese. Para cuando la pantalla. Tiene un máximo de 800. Termina. En la línea 23. O sea. Lo que tú estás poniendo abajo. De punto espacio. Eso no está contenido dentro. Vale. Entiendo. O sea que. Tú puedes hacer el arroba media. Lo abres. Lo cierras. Y continúas. Como si no pasara nada. O sea. El punto espacio. Se lo estás aplicando. En todo momento. No solo cuando cumple esa condición. Vale. Y queremos que sea cuando cumpla la condición. ¿Verdad? No lo sé. No lo sé. Porque. Ha habido un momento. Has pensado dos soluciones. Y estás aplicando las dos a la vez. Entonces. No sé si con esto. Te lío más. O te des lío. Pero. Simplemente. Dejarlo claro. Lo que tú pones en el arroba media. En el momento que cierras la llave. Que en este caso está en la línea 23. Se acabó la condición. Lo que pongas abajo. Es como si. No tiene ninguna condición. Se va a aplicar siempre. ¿Vale? Sí. Vale. Vale. Y es lo que te digo. Hace una cosa. Porque. Se te han ocurrido dos cosas. Y estás implementando las dos a la vez. Yo quitaría esto. Así. Quitaría esto. Y aquí le daría el automático. Entonces. Por lo tanto. Ya esto. Me sobra. Entiendo. Que puede ser. Una solución. Pero. Lo que yo no entiendo. Vale. Margen automático. Se supone que ya con esta. Con esta propiedad. Y este valor. Vamos a hacer. A verlo. Si lo hace de verdad automáticamente. No. Entiendo que no lo hace. Vamos. No. ¿Verdad? A ver. Hazlo un poquito más pequeño. Creo que no lo. Cambia. Vale. Ahí. Ahí ya estás con el borde amarillo. O sea. Ya se está cumpliendo. Lo de los 800 píxeles de ancho. Pero estar en el centro no. Claro. Me falta algo. Creo que me falta algo. Y no sé lo que me falta. Hace una cosa. Dime. Hace una cosa. Por un lado. Esto. Un paréntesis. En la línea 37. Borra el div. Que te has dejado ahí abierto. ¿Lo ves? Ah. Vale. Perfecto. Gracias. Eso. Eso. Nada más. Y ahora. Hace una cosa. Borra las dos imágenes que tienes abajo. Quédate solo con una. Vale. Borra estas dos. Me quedo solo con una. Vale. Y haz lo mismo solo con una imagen. Hacen lo que queremos hacer. Vamos. No sé qué va en el centro. Claro. No sé qué va en el centro. No sé si es que no he estudiado tanto para saberlo. Pero no. En la parte de cuando has ido a ver la teoría. Tenías ahí. Cositas. ¿Verdad? Aquí. Mira. Aquí. Por ejemplo. Tienes este marco verde. Que está en el centro. Y además. Si esto es simplemente para que lo sepas. Mira. ¿Ves el botón que pone try it yourself? Sí. Dale ahí. Vamos a hacerlo. Aquí lo que hace es. Te permite. Tú tienes el código a la izquierda. Y si haces algún cambio. Y das al botón run. Arriba en verde. Se va a ver el resultado aquí a la derecha. Entonces bueno. Para hacer así una prueba rápido. Decir. Vale. Si hago esto y lo otro tal. Pum. A ver cómo queda. Por ejemplo. Si pongo background red. ¿Qué pasaría? ¿No? Ya sabes. Entonces bueno. Para hacer una prueba así rápida. Entonces la cosa es que aquí ya tienes una. ¿Cómo lo ha llamado? Un div con la clase center. Que está centrado. Pero fíjate. Su contenido. Está alineado a la izquierda. El hello world. Está alineado a la izquierda. Entonces. ¿Qué te falta a ti? Para conseguir. Que tu imagen. Aparezca en el centro. Y aquí puedes trastear. Aquí puedes hacer lo que quieras. Podrías incluso coger una imagen y pegarla. Que sé yo. Lo dejo caer. Qué bueno eres. Dios mío. Vale. Vale. Pues te voy a hacer caso. ¿Sabes? Porque. Por probar. Por probar. Claro. Si es que no. Por probar. Pues si dices. Mira. Aquí. Vamos a poner una imagen. Ostras. Qué grande. Por favor. Entonces vamos a. A poner una imagen más pequeña. Aunque. Puedes. Lo rápido sería. En la propia línea. Donde has puesto el img. Poner el atributo. With. Y ponerle tú el with que quieras. Ay. Ay. Sí. No cabe. ¿Cómo se escribía? Es que no me acuerdo. V. I. D. T. H. Dos puntos no. Es igual. Es igual. No. Es dos puntos. Quiero recordar. Estoy un poquito. Mira que lo he hecho esta mañana. Es el ancho. Pues vamos a ponerle a. A ver qué es pasa. Espero que esté bien así. Esto está bien. Ya estamos. ¿Sabes? Como te digo. ¿Sabes? Como te digo. Pero bueno María. De la O. ¿Por qué no lo hago bien? Esta fuera de este. Recuerda la diferencia entre atributos y propiedades. Ahí. Vamos a ver. O tampoco. Jolines. ¿Me da una rabia no hacerlo bien a la primera? Bueno. Pero sí. Así se aprende. Ya. Pues es que esta mañana estaba poniendo dos miradas de estas y todo. Y me sabía. Vale. Te corrijo yo la errata. Fíjate que en style. ¿Cómo está escrito style? No me da. No me da. Jolines. Te lo digo yo. Lo tienes en la propia pantalla. En tu pantalla puedes ver cómo se escribe esa palabra. Vale. Eso corregí. Sí. Hay que pasar yo. Vale. Fíjate. Antes de irnos a otra cosa. Fíjate lo que te ha pasado. Yo te he dicho. Aquí lo rápido que puedes hacer de forma rápida es ponerle un ancho a la imagen. Sí. Y tú has empezado haciéndolo utilizando un atributo. Porque directamente has escrito width 50. Sí. Si hubieses puesto width igual a 50 píxeles ya lo tenías bien porque es un atributo. Entonces cuando es un atributo se utiliza el igual. Fíjate. Has puesto style igual y has puesto src igual. Sin embargo cuando es una propiedad como lo tienes arriba en el margin width border padding ahí es una propiedad. Entonces si es una propiedad va con dos puntos. Pero abajo cuando lo metes en la misma línea. Excepto que lo hagas como lo has hecho ahora. Que ahora lo que estás haciendo es utilizar la propiedad. Perdón. El atributo style y dentro la propiedad ancho. Ahí está bien. O si hubieses directamente utilizado el atributo width que tienen las imágenes y otros elementos no tienen. Podrías haber utilizado el igual. ¿Vale? Pero ¿aquí? ¿Aquí abajo? Claro. Mira. Borra. Vale. Ahí donde tienes borra borra borra. Ahora vete al dos puntos. Pon igual. Así ya. Abre comillas. Te lo va a coger bien pero bueno tendrías que juntar el igual a las comillas. Así ya estaría bien. ¿Por qué? Porque width en este caso es un atributo. Es un atributo de la etiqueta img. Sin embargo si tú coges eso mismo y te lo llevas a la etiqueta p que tienes justo arriba. Te va a decir no sé qué me estás contando. Pero en concreto la imagen sí que tiene atributo ancho. Genial. Vale pues ya tienes ahí la imagen y a ver ahora qué. Vale pero si la imagen está vamos a ver. Se supone que tendría que estar en el centro ¿no? Ay Dios mío. A ver ahora qué. ¿Qué dices? Vete yo pues porque para empezar se la quiero meter, la voy a meter en el cuadradito ¿vale? ¿Te parece? Sí, sí, tú juega como quieras. ¿Qué paso está esto? Vamos a jugar. Esto bien las déjales y vamos a centrar. Alinear, vamos a ver esto. Si lo tengo ahí. Lo tengo aquí. Uy no, perdón. Me he ido. Lo tengo aquí. Margen automático. Pero porque, 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 porque esto, center, hello, está a la izquierda. Vale, vamos a hacer una cosa que no hemos hecho hasta ahora. Que se me ocurre que puede ser interesante. Vale. Ahora, nosotros hemos venido aquí, hemos buscado un ejemplo, pum, lo estamos viendo aquí. Vale, pues analízame, si quieres puedes ignorar la imagen que tú has añadido, pero analízame qué es lo que hay en este documento. Vale. Vale. Hay una clase con la propiedad margen con un valor automático, que es el margen, ¿sí? Y aquí, aquí es donde a lo mejor yo, tiene una propiedad que es el ancho, que es el ancho, que es el ancho, que es el ancho, que es, el ancho es lo que mide la cajita de ancho, ¿vale? Vale. Tiene un borde para que sea, se vea ese, esa clase, vamos luego, sí, esa clase para que se vea, bueno, es un borde de tres píxeles de grosor de color verde, en este caso, y tiene un, un padding, es un, no es margen, es un relleno. Perfecto. De diez píxeles, que sería, entiendo lo que hay desde el borde al texto. Perfecto. Vale, ¿qué más? Vale, ¿qué más? Vale, eso es por un lado. Vale, tiene un h2, dentro del body hay un h2 y un párrafo, que ahí esos no tienen nada, y luego abajo hay una caja. Bueno, una caja, un bloque, que es donde se contiene la clase, con todas esas propiedades, ¿vale? Vale. Y hay un párrafo y una imagen que cogen esas propiedades. Vale. Esa clase. Vale. Y de todos los elementos que hay en el html, ¿cuál es el que está realmente centrado en la pantalla? El que está centrado, pues, es la caja. Vale. El borde, perdona, el borde, ¿no? El div que se le ha aplicado la clase center, ¿no? Sí. Vale. Entonces, tú lo que has hecho es coger tu imagen, meterla dentro de ese div, justo debajo del párrafo hello world, y te sorprendes al ver que no está centrado. Vale. Entonces, te pregunto, ¿qué es lo que hace que, vamos a llamarlo caja, qué es lo que hace que la caja verde esté centrada? El margin auto, ¿no? O no. ¿Puede ser? Quítalo. Aquí estamos jugando totalmente. Quítalo. A ver qué pasa. O sí. ¿Era el margin auto? Sí. Vale. Pues, de momento vamos bien. El margin auto nos gusta. Sí. Vale, entonces, si el margin auto yo se lo aplico al div y se centra, aplícaselo tú a quien quieras que se centre. A la imagen. No sé. No está bien. A la imagen. No sé. A la imagen, si no quiero aplicar. Vale, piensa que no todas las propiedades existen como atributos. Vale. Y también, ya avanzando un poco a lo que vendrá más adelante, tú en WordPress, con tus conocimientos, en WordPress no tendrás siempre la posibilidad de modificar el HTML. Pero siempre, siempre vas a poder tocar CSS. Entonces, ante la duda, hazlo mejor a nivel de CSS que a nivel de HTML. Vale. Vale. Bien. Voy a centrar el pollito dentro de la caja. Perfecto. El pollo dentro de la caja. El pollo dentro de la caja. Vale. Entonces, el pollo que es una imagen, ¿vale? Voy a poner imagen. Sí. Es esto lo que he hecho antes, yo creo, ¿no? No sé. O lo he hecho en mi mente. También puede ser. Y ahora, a este le pongo en la clase. No, ven aquí, que estoy loca. Estamos buenas hoy. Y tampoco. Margin. Y tampoco auto. Pues... Pues... Y por ya a mí no me sale. ¿Por qué puede ser? ¿Por qué puede ser? Si le pones otro margen, ¿lo cogerá bien? ¿No lo cogerá bien? Prueba a ver. ¿Un ejemplo? ¿Quieres decir esto? Sí, por ejemplo. ¡Qué pacha! ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, que valiento el poñito. Vale. ¡Cámona mal! Pobretito. Entonces, eso sí que lo ha cogido. Sí. Que vale, que guay. Pero si pongo auto, no. Por Dios. Helvi, please. Que alguien me ayude. Por favor. Explícamelo, por Dios. Un montón de veces te vas a encontrar con situaciones así que dices... No lo entiendo. No entiendo. ¿Qué está pasando? Vale. Entonces, prueba a hacer una cosa que sería... Ahí en margen, donde tienes subrayado el 100, pon un 0 y a la derecha un auto. O sea, un espacio y un auto. ¿Pero espacio-auto? Sí. ¿Esto? Sí. ¿En serio? Sí. No, no, pero no. Claro, entonces, esto no funciona. ¿Por qué hago yo esto? Porque, si te acuerdas, lo que decíamos es que tanto el margen como el borde como el padding le podemos aplicar solamente un valor y que aplique a los cuatro, arriba, derecha, izquierda, abajo. Podemos aplicar solo dos y que el primero vaya arriba y abajo y el segundo a los lados, que sería este caso. O podemos aplicarle uno para cada uno y siempre siguiendo el orden de las agujas del reloj. Entonces, si tú le has aplicado 100, o sea, una cantidad exacta y sí que lo coge, pero le aplicas un automático, que es algo relativo, porque va a depender del ancho del espacio que tenga disponible, es una cantidad relativa, lo que le va a afectar es el position. Probablemente aquí tendríamos que poner que la posición sea relativa. ¿Relativa a quién? También a la anterior, ¿vale? Entonces, escribe la propiedad position, dos puntos, relative, y dale, pruébalo ahora. Vale, pues aplícaselo al center, al padre, a la caja. Lo quito de aquí, ¿no? Y lo pongo aquí. Tampoco lo coge. Position. Relativa. Relativa. Vale, pues prueba a ponerle un ancho. No, el ancho lo tiene abajo, tiene el 50 píxeles, lo tiene abajo. Vale. A ver, sigo teniendo yo... Sí, yo te lo he dejado, sí, frejo. A ver, vamos a ver en concreto, ¿por qué no te está cogiendo esto? A ver si... A ver si... No, espera, que ahora me estoy viendo yo, esto no hace falta. Yo lo que quiero es hacer esto. A ver, un segundo, que si lo consigo, te lo explico. Ajá. 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 A ver qué me he cargado, porque aquí me he cargado yo algo. Estos color inches no están bien. Vale, esto me falta aquí, vale. Ajá. 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 vale a ver vamos a hacer una cosa voy a trabajar desde este que como te da ya directamente las esto fuera no puede ser bien claro esto de aquí si yo le aplico esto vale esta es la caja no yo quiero la imagen vaya se me acaban las opciones te digo ya has hecho ahí vale vale te lo explico vale 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 pero eso es una alineación de texto vale ahí está y con eso funciona claro aquí pasa lo siguiente y es que como en algún momento te dije no todos los elementos no todas las etiquetas actúan igual que con las propiedades que tú le asignas vale entonces como puedes ver a mí me pasa igual yo vengo a querer centrar una imagen y vengo con una cosa en la cabeza cuando no me funciona es que digo hostia que otras posibilidades tengo y ya con mi experiencia me he ido al text align porque ya me ha pasado más veces pero es algo que te va a pasar un montón de veces el tú pensar que te va a funcionar algo de una manera y luego darte cuenta que no lo bueno de esto es que se pueden conseguir los mismos resultados de muchas maneras lo malo también es esto que se pueden conseguir los mismos resultados de muchas maneras entonces esto que es simplemente poner centrar una imagen bueno pero hay veces que bueno consigues el resultado de una manera pero en versiones móvil por ejemplo no se ve bien o cosas así vale entonces con eso hay que tener muchísimo cuidado y al final es practicando y encontrándote con problemas y resolviéndolos como realmente vas a aprender porque no hay es imposible aprenderte todo vale y que ya en ese caso estaríamos hablando de una persona que se va a dedicar a desarrollar y en particular al frontend porque si no mira a mí que más o menos lo uso habitualmente me toca tirar de google me toca pelearme como ahora me toca hacer cosas vale de todos modos aquí la lo que el problema que queríamos ver o que yo te quería mostrar es que todo lo que hemos aprendido hasta ahora son propiedades que solamente se lo puedes aplicar al propio elemento o sea si si este selector está atacando a este elemento vamos a quitarlo de aquí este elemento bueno claro este elemento center mira ahora van a salir los dos este elemento center solamente puede aplicar a este no puedes darle una orden que sea a todos los hijos de tal mira por ejemplo si yo ahora quito esto de aquí con esto que estamos viendo podrías haber dicho a ver lo dejo así vale aquí lo que hemos hecho es poner el texto centrado pero aquí dentro podría haber un montón de cosas más un montón de elementos más entonces no tienes manera de decir a los hijos de aplícales esta estas propiedades y ya si son diferentes elementos menos porque si que podrías decir oye pues todos los p que están dentro de center hazles algo por ejemplo aquí tenemos la opción de decir center p les voy a poner el background esta herramienta está súper bien pero no te sale esto background color red background ground color red vale tú aquí podrías decir esto pero claro al final sería solamente para los elementos p entonces imagínate que quieres hacer una construcción de tipo que se vean en cuatro que todos los elementos se vean en cuatro columnas por ejemplo o que se vean en horizontal la combinación que hemos hecho aquí que se vean en horizontal hasta un ancho en el que ya quiero que se muestren en columnas o quiero que se muestren en horizontal pero mientras quepan si no caben me lo colocas abajo una serie de cosas que puedes hacer o que estén separados entre ellos o que dejen un margen entre los bordes hay una serie de combinaciones que vamos a ver ahora que si lo tuvieses que aplicar con lo que hemos visto hasta ahora sería muy complicado sí que es verdad que se puede porque esto es el CSS ha ido evolucionando y hubo un momento en el que solo se podía hacer hasta lo que hemos visto nosotros es verdad que nos hemos dejado un montón de propiedades sin ver porque son muchísimas y no podríamos verlas todas pero llega un momento en el que la limitación es esa la limitación es que tú solo puedes decirle estas propiedades las que sean se las voy a aplicar a los elementos que cumplan con este selector de aquí también es verdad que el selector se puede hacer más complejo pero solamente al selector que cumpla con esto no a los hijos del selector alinearlos izquierda derecha arriba abajo centrado todo esto que vamos a ver ahora vale entonces para eso lo que entramos es ahora voy a poner mi pantalla a ver vale a ver cómo salgo yo de aquí ahora ahora cómo sales tú de aquí claro usando tu dejo de compartir vale vale dale ya está vale perfecto para esto es lo que te decía vale hasta aquí hasta este punto del temario todo es propiedades que se aplican al propio elemento aquí lo que hacemos es aplicar hacer distinción entre el tamaño de la pantalla para aplicarle unas propiedades u otras lo que es el responsive pero ahora cuando llegamos a flexbox que además lo voy a abrir por aquí lo que nos da es la posibilidad de hacer ciertas cosas me voy a saltar todo esto voy a ir directamente a los ejemplos y luego vemos vale esto por ejemplo tú tienes una caja un contenedor que en tu caso lo llamaste espacio y dentro tienes algo vale pues estos elementos sin tú hacer nada en la parte de html que es lo que normalmente la situación en la que te vas a encontrar como por ejemplo lo alineas vertical y colocados a la izquierda vale aquí la diferencia son los espacios los espacios que dejas pero bueno es otra posibilidad o arriba en este orden de acuerdo aquí tienes diferentes posibilidades que ahora es lo que vamos a ir viendo con este código de aquí pero verás que es muy sencillo por ejemplo mira alinearlo todo en el centro pero en el centro de este padre de este contenedor de aquí vale y esto aquí de una forma sencilla que prácticamente mira vamos a ver el código mira con prácticamente tres líneas lo tienes y no tienes que volverte loca creando tu html nuevo metiéndole bueno un lío que habría que hacer para conseguir esto interesante vale entonces a la hora de diseñar a la hora de colocar los elementos mira incluso puedes hacer cosas como esta tengo dos elementos pero quiero que el primero ocupe pues tres dos tercios perdón y el último un tercio algo así más o menos un montón de cosas hacer dos columnas esto es lo que vamos a ver y esto es lo que vamos a aplicar con el ejemplo de la web de Tony de Tony vale vale entonces a nivel teoría sintaxis y demás lo que vamos a necesitar siempre es un elemento contenedor y unos elementos que van a ser hijos de este contenedor vale porque si no no podríamos aplicar esto si no tendríamos que recurrir al elemento por elemento vale entonces a este primer a este padre al contenedor lo que le vamos a aplicar siempre es esto que ya te había mencionado el display flex entonces no es nada externo no es ninguna otra herramienta ningún otro framework ni nada simplemente le decimos que vamos a utilizar flexbox con esta syntax con esta propiedad vale y a partir de aquí este elemento padre ya está ya entiende que está utilizando flexbox y ya podemos utilizar el resto de propiedades si no aunque le pongas las propiedades no lo va a aplicar vale entonces esta es la obligatoria y la 100% necesaria vale después nos dice podemos poner todos los ítems ítems se refiere al contenido en una sola row en una sola línea perdón vale entonces aquí lo que le estamos diciendo fíjate que da igual que tengas un elemento 2, 4, 8, 24 y da igual que sean un párrafo un enlace una imagen un lo que sea da igual pueden ser totalmente diferentes que tú simplemente a la caja al padre al contenedor simplemente le dices oye que voy a utilizar flex y además quiero que la dirección me lo pongas en row en fila vale en horizontal entonces con estas dos sentencias te coloca esto de esta manera si por el contrario tú dices no 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 yo lo que quiero es ponerlo vertical ponerlo en columna vale igual pues simplemente le dices oye voy a trabajar con flex y aquí le dices la dirección que es igual que antes flex dirección ahora lo voy a poner en columnas entonces en el ejemplo de las imágenes si fuese un ejemplo de un proyecto de verdad que tienes cuatro elementos que se tienen que ver horizontal pero llegado un momento se tienen que ver en vertical simplemente lo que tendríamos que hacer es en el css haber puesto row y en el 800 que fue al final el número que dejamos nosotros como responsive ponerle column entonces en el momento que llegue a ese tal se va a colocar en haría este cambio ¿no? cambiaría de horizontal a vertical ya está sin tener que hacer cálculos de margin automáticos ni nada ya está esto lo hace solo ¿vale? vale aquí luego podemos hacer una combina bueno esto no llega todavía pero podemos hacer una combinación de en esta oye quiero que se vea en columna pero por ejemplo imagínate que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 el octavo ya no cabe o a lo mejor el séptimo incluso ya no cabe le podemos decir que permita salto de línea o le podemos decir que no permita salto de línea que a la fuerza quiero verlo todo en una sola línea ¿vale? pero bueno esto lo vemos un poquito más adelante esto era la columna y aquí lo que le estamos diciendo es cómo se va a justificar el contenido aquí le estamos diciendo que lo justifique con el flex start luego probamos en el navegador y vamos cambiando para ver cómo se mueve pero simplemente le estamos diciendo que lo alinee arriba esto sirve porque hay elementos si lo vemos de forma horizontal hay elementos que no todos tienen por qué ser cuatro cuadrados exactamente iguales como estamos viendo aquí uno puede ser un cuadrado así otro puede ser un rectángulo así el otro puede ser yo que sé un triángulo no porque al final siempre son todo formas cuadradas aunque nosotros veamos un triángulo pero pueden tener diferentes tamaños entonces si tú le dices que lo que haga la alineación al principio lo va a colocar todo en la parte superior entonces imagínate que el primer elemento es este cuadrado pero el segundo es un rectángulo así pues lo que va a aparecer es aquí arriba está alineado aquí arriba vale también lo que podría hacer es al revés alinearlo me voy a saltar esto flex start aquí no flex end aquí lo que está haciendo es alinearlo al final a la derecha y de que va a depender si es izquierda derecha arriba o abajo de lo que tú le hayas dicho aquí si le estás diciendo que es una fila el final es la derecha si lo que le has dicho es que es una columna el final es la parte de abajo vale entonces de esta manera lo estamos colocando en filas en columnas y alineamos todos los ítems todos los elementos de dentro al principio o al final luego también veremos que hay otras esto alineaciones que por ejemplo le puedes decir oye pues si aquí tengo todo este espacio que se coloquen que se repartan exactamente ocupando todo el todo el hueco y que dejen márgenes a los lados o no eso también se lo podemos decir vale entonces ves en este caso utilizando columna se te colocan de esta manera vale aquí tienes que tener en cuenta que unas veces vas a utilizar el justify content y otras veces vas a utilizar el align items pero a mí lo que me pasa es que no me lo sé de memoria yo si quiero conseguir esto y me he equivocado utilizando este pues al ver el resultado ya lo veo y simplemente lo corrijo vale 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 y normalmente lo que se para lo que se suele utilizar es para estos dos casos oye lo quiero colocar o en row o en columna pero quiero que esté siempre centrado en su posición en su perdón en su posición no en su contenedor en su padre porque normalmente lo que haces es voy a coger una web cualquiera por ejemplo a ver paypal que esta me suele gustar para los ejemplos vale fíjate esta es una web que a la hora de leer nosotros como está formada esta web simplemente tenemos aquí una sección de color blanco que dentro tiene una columna que sería esta vale y dentro tiene un texto otro texto otro párrafo que también podría ser un texto y aquí dentro dividido en dos columnas un botón y un botón vale entonces voy a ver cómo está formado esto pero si esto ahí está perfecto ves este estos dos botones cuelgan de este padre lo ves el padre es esto entonces si yo al padre le digo display flex él ya sabe que vamos a trabajar con flex y fíjate ya se ha modificado porque hay cosas que no le he indicado entonces si ahora hago justify content center pam ya lo tengo centrado y si además yo en vez de decirle oye que no que no quiero que se vea en horizontal quiero que se vea en vertical aquí lo que hago es el direction perdón flex flex direction column entonces pum me lo coloca en vertical entonces aquí lo que veo que me falta es la alineación centrada entonces simplemente actuando sobre el padre he podido colocar a los hijos como he querido vale entonces y aquí da igual en este caso los dos elementos son una a esto es una a y esto es otra a que al final son enlaces pero podría ser cualquier cosa habrían actuado igual se habrían colocado igual si yo aquí abajo tengo una imagen pues se habría centrado si tenemos un párrafo estaría centrado si tenemos un título como este también se habría centrado vale entonces es una forma muy sencilla de colocar los elementos pero hay que haber creado tendría tenemos que haber creado bien la parte de html también te digo que esto es como buena noticia que por norma general te lo vas a encontrar bien es verdad que depende el tema de wordpress que estés utilizando o el plugin en concreto o lo que sea puede ser que te encuentres en algún caso en el que tengas que volver a recurrir al margin auto y a estas cosas que ya no deberían usarse pero es verdad que están ahí y funcionan entonces bueno se puede recurrir a ellas pero con esto con flex lo que hacemos es colocar los elementos como queramos sin pues eso de una forma muy sencilla por ejemplo vamos a hacer que esto esté pues mira aquí ¿ves? lo ha colocado a la izquierda y los dos elementos están alineados a la izquierda sin embargo aquí está centrado hay algunas que son muy parecidas tienen pequeñas diferencias por ejemplo en y flex en fíjate tú lees en y parece puede parecer que es lo mismo pero fíjate una te lo pone en un sitio y la otra en el otro ¿vale? flex start mira ¿ves? vamos bueno es que al final es bueno una serie de opciones que tienes y el strange este también es muy útil porque lo que hace es que los hijos ocupen todo el espacio que tiene es como que se estira ¿no? utiliza todo el espacio que tiene disponible entonces tú aquí no tendrías que haber estado pensando ah mira es que este botón es más pequeño porque este texto es más pequeño entonces para que ocupe lo mismo que el otro le voy a poner un padding lateral bueno mira padding arriba y abajo 0 no ¿cuál tiene ahora? ¿tendrá 10? no pues tiene más ¿tendrá 20? madre mía 20 bueno da igual esto no es lo que quiero ver lo voy a dejar en 15 pero esto no es lo que quiero ver claro como lo que estábamos ¿no? ah quiero que ocupen quiero que ocupen los dos botones lo mismo pero el crear cuenta ocupa menos el texto entonces ¿qué hago? le meto ahora aquí un padding de 15 píxeles para que ocupen lo mismo o espérate del 20 no me ha pasado 20% no pero más pequeño ahora me doy cuenta que también se lo estoy aplicando al de abajo vaya necesito una clase que solo afecte al de arriba ¿sabes? te empiezas a meter en un en un lío cuando simplemente utilizando flex podrías colocarlo todo guay ¿vale? entonces la teoría vamos a seguir viendo pero es esto tengo un padre un contenedor que en este caso sería este de aquí al que le voy a aplicar display flex y a partir de ahí ya empiezo a trabajar esto es lo obligatorio obligatorio es que haya un contenedor dentro puedo tener uno o 40 hijos y al padre le voy a aplicar las propiedades que estamos viendo y que vamos a ver ahora ¿qué pasa? que te puedes encontrar en la situación por ejemplo mira aquí esta voy a recargar para que se quiten los cambios que yo he hecho si yo vengo aquí esto es un padre un contenedor que tiene uno dos tres y cuatro elementos entonces este le aplico el display flex ¿ves? y fíjate actúa sobre los elementos sobre los hijos directos pero no sobre los hijos de los hijos entonces si yo ahora esto voy a hacer una cosilla rápida que sería flex direction column column ahí ya lo tengo parecido a como estaba antes pero fíjate los botones no están como estaban antes porque no está no es recursivo no afecta también a los hijos entonces yo puedo tener un padre y uno de sus hijos como en este caso son los botones el bloque que coge a los dos botones también le tengo que aplicar el display flex para poder hacer lo que hemos hecho antes ¿vale? entonces no porque un elemento jerárquicamente de nivel superior le haya aplicado el flex va a significar que los hijos de los hijos de los hijos también tengan aplicado el flex no siempre es contenedor hijo ya está no afecta a nadie más si uno de esos hijos necesita es a su vez padre de otros elementos es a su vez un contenedor se lo voy a tener que aplicar también el display flex y a partir de ahí lo dicho ya empezar a trabajar con las propiedades que estamos viendo ¿vale? entonces esta hoja que yo te pongo aquí que es el enlace que está aquí así que no tiene pérdida súper útil sobre todo al principio hasta que le vas cogiendo soltura al flex ¿vale? vale y a partir de esto pues es muy sencillo tú piensas qué es lo que quieres hacer empiezas a aplicar las propiedades que tienes que al final son cuatro bueno cuatro o cinco ¿no? unas cuantas y si no encuentras si no das con la clave pues vienes aquí mira por ejemplo lo que podrías conseguir ¿no? vienes aquí y buscas el ejemplo y cuando buscas el ejemplo fíjate yo te lo estoy contando con el no prefixes porque es más fácil de ver porque no se repiten las cosas simplemente tienes display flex ¿vale? alineación de items center perfecto justify content tal no sé qué solamente lo ves una vez pero fíjate que tenemos aquí el prefixes esto es lo mismo pero duplicado fíjate align items web kit align items justify content web kit justify content esto en resumen es para que te funcione en más navegadores por ejemplo firefox entonces cuando tú vengas aquí a copiar un código en vez de copiar este vienes aquí y copias este ya sabes que es lo mismo pero duplicado lo único que lo necesitas digamos para que funcione mejor ¿vale? fíjate y es que es todo el rato lo mismo simplemente con el prefijo web kit delante flex flex center center tal es todo el rato lo mismo ¿vale? entonces nada simplemente esto esto lo difícil es entenderlo y empezar a utilizarlo una vez que empieces luego ya es súper fácil y además si utilizas uno de estos con la predicción que empiezas a escribir y ya te sale la palabra es súper útil ¿vale? entonces quédate con los siguientes vamos a ir para abajo a ver aquí están quédate con estos cuatro ¿vale? estos cuatro hay más y veremos en algún caso que necesitarás utilizar algún otro pero en el 80% de los casos con estas cuatro propiedades lo vas a poder hacer la display podríamos incluso no contarla porque siempre es la misma la dirección lo que le vas a decir es si lo vamos a colocar en fila row o en columna column después la alineación de los elementos y la justificación del contenido ¿vale? fíjate que es diferente y pues simplemente ahora es cuestión de de probar entonces vamos a hacer una cosa que es a ver si hay aquí algún espera si hay algún algún vídeo no no hay un pruébalo tú mismo como el otro ¿no? a ver vamos a probar en aquí esto que sí que lo tiene venimos a flex flexbox ¿vale? aquí bueno nos va explicando lo mismo y simplemente pues tú puedes probar entonces aquí lo que puedes hacer es esto que veíamos vamos a hacer un par de ejercicios de tengo un contenedor perdón voy al html aquí abajo tengo un contenedor que tiene tres hijos en este caso son tres div pero podrían ser cualquier cosa una p una h una a una imagen lo que sea ¿vale? sí y pues desde aquí vas a poder jugar un poco para colocarlos y demás entonces vamos a hacer una cosa vamos partiendo de aquí vamos a colocarlos totalmente en el centro esa sería una después vamos a ponerlos vertical alineado a la izquierda vertical en el centro y vertical a la derecha ¿vale? bueno espera vamos a hacer ya vamos a hacer la gracia completa en horizontal izquierda centro y derecha y en vertical izquierda centro y derecha y con eso ya tienes cubierto pues no el 100% porque luego te podrías encontrar más casos pero para lo básico habitual de colocar elementos ya tienes ¿vale? vale pues vente aquí vente mira yo he pinchado aquí en este enlace y después en flexbox aquí abajo vale comparto la pantalla ¿no? sí porfa creo que ya estoy ¿verdad? sí te veo me ves me ves me ves el documento documento aquí aquí parece fácil ¿eso es todo? ahí es donde te lo he explicado yo claro está bien tenerla bueno da igual una que otra la cosa es tener una referencia este y nos hemos ido aquí espérate que te has ido aquí ¿a dónde te has ido? es aquí aquí ahí perfecto vale este no es ¿verdad? este tiene mucho este tiene mucho sí sí quédate aquí quédate aquí simplemente tienes que borrar los los que te sobren los borras y ya está ya está creo vale a ver si lo he entendido bien por lo que veo aquí hay un contenedor y le pone display flex ¿vale? que eso es lo obligatorio eso es vale vale esa es una de las que no hemos visto pero es que esta no estaba así claro esa lo que hace es cuando te he dicho que tú le puedes forzar a que siempre se mantenga en horizontal es esto la palabra wrap la palabra w-r-a-p lo que significa es pues eso como desplazarse hacia abajo hacia hacia abajo hacia abajo hacia abajo entonces si tú le dices que no wrap que no se pueda desplazar hacia abajo siempre te lo va a mantener en horizontal sin embargo si tú le dices oye pónmelo en row pero en esta propiedad le pones sin el n-o si pones solamente w-r-a-p sí que te va a permitir que se coloque hacia abajo ¿vale? esa es una de las que no hemos visto vale vale vamos a ver entonces lo que quieres es que yo esta la ponga ponga los tres hijos ¿no? en el centro y también a la derecha ¿is true? sí mira y antes de empezar haz una cosa simplemente para por el tamaño de tu pantalla para apreciarlo mejor aquí abajo donde pone flex container div ¿lo ves? un poquito más abajo en la izquierda ahí 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 el ancho el width ponlo en 50 en vez de 100 ahí perfecto ponlo 50 y así se ven más pequeñitos entonces claro como que hay más espacio para moverse pero bueno es una tontería vale a ver si lo he entendido bien esto aquí ¿no? más o menos ¿ves mi? más o menos por aquí ¿o no? sí, sí pero en el centro los tres elementos centrados en el bloque azul y los tres elementos a la derecha del todo del bloque azul serían tres bloques azules ¿no? ¿sí o no? ah sí vale sí, sí mira cuando ya te doy ideas cuando te doy ideas porque eso no es lo que tú querías ¿verdad? no, claro yo decía en este mismo bloque ah no, no sí, sí, sí los tres bloques azules sí, sí con uno a la izquierda otro en el centro y otro a la derecha el de la izquierda ya le tengo hecho así que vamos bien sí, sí, sí yo quiero pero ¿para qué hablo? bonita ¿para qué? perfecto perfecto a ver ahora a ver ahora cómo lo hacemos vale venga entonces ese mismo bloque en el centro hemos dicho que tenemos que hacer el contenedor vale tenemos que hacer el contenedor fíjate es que claro pone aquí dip y a todo el dip le va a hacer esto a todo el dip le va a hacer eso con el margen al centro bla 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 entonces yo tendría que crear una clase contenedor dos entiendo vamos a hacer un poquito capullonera que es un bla ten cuidado que ten cuidado que al copiar te has dejado la llave fuera es que encima gracias por decírmelo porque ya ahí va de hecho esto es así y sería lo que tú dices control c y si la subo un poquito ya ahí y ahí creo otra clase dos por ejemplo para el dip el dip el dip es que el dip ese venga vamos a hacer vamos a hacer y luego vemos el fallo dos va a salir uy mira que cuqui tacata no sé ni lo que he hecho ni por qué ha salido así pero eso me gusta me gusta por qué por qué por qué sí fíjate no ha cogido el azul no lo ha cogido baby blue el azul no lo ha cogido porque está aquí arriba qué color es este el gris de las de dentro vale entonces esto que tengo aquí en realidad es esto esto de aquí esto de aquí tengo que copiarlo todo no es le tengo yo estoy ya sabes que no lo sé pero sería dos me parto me mando vale ya está ya se me ha pasado fíjate ¿qué? vale ya nada ya está retrocedo no 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 ya está bueno ay dios qué nerviosa me estoy poniendo Dani vale y ahora hemos dicho no lo quiero al centro lo que sí lo queremos al centro pero en columna ahora va a ser una columna corazón columna columna voy a ir voy a ir a la cosa esta que me ha sido al documento este tan guapo que tenemos a medias este porque este sí que me viene bien echarle un ojo para recordar vale flex flex vale muy bien flex dirección aquí no hay un flex dirección es este es esto lo que hay vale hay un detalle que no te he mencionado dime es que por ejemplo tú aquí acabas de decir no hay un flex dirección vale hay algunas propiedades que aunque tú no las establezcas siempre van a tener algún valor por defecto porque claro tú dices display flex vale ahora que columna row margen izquierdo alineación izquierda alineación derecha entonces aunque tú no las hayas escrito aquí algún valor van a tener vale entonces por defecto el direction es row esto te va a pasar con todas las demás vale entonces aunque tú no veas escrito ahí la palabra flex guión dirección sí que se le está aplicando un flex guión dirección vale entonces yo aquí si quiero que sea otra dirección tengo que poner flex guión dirección no sé si que se escribió así directo lo voy a copiar ¿sabes? sí, sí si me equivoco menos ¿era así? a ver ¿era así? ahí pero me queda junto y yo lo quería separado ¿cómo es? ¿qué es lo que te queda junto? que yo quería que no te lo voy a decir porque me lo haces hacer no, no claro cada contenedor tiene que estar separado del siguiente claro si es que es lo suyo es lo normal en esta vida tiene que estar separado del siguiente ¿y por qué no estás separado del siguiente? porque falta algo que no sé bueno de momento un saco de cemento un saco de cemento que con un poquito de agua esto lo gordo porque le he estado y ahora no es center ahora es a ver nena esta dirección columnas vale y ahora quiero que la columna esté en el centro entonces entiendo que sería aquí quiero que esta columna esté en el centro centro era align voy a tirarme así creo que era este creo que era aquí si no recuerdo mal no, no por eso está mal pues si no es este tiene que ser el otro pero no me parece tengo que usar la lógica corazón un poquito de lógica ah pues si muy bien vamos bien ya si ahora consigo separarlos si ahora consigo es que date cuenta vale para eso ve a la parte de html y concéntrate solamente en ver qué estructura tienes y una vez que veas eso piensa vale pues con esta estructura que puedo hacer para conseguir lo que tú quieres entonces ahora olvídate de css en concreto olvídate de flexbox en concreto y mira tu estructura html y con html básico como consigo ese resultado porque no siempre no siempre es aplicar flexbox o siempre es aplicar lo otro es encontrar el punto intermedio vamos a ver es que yo tengo dos bloques aquí es que no sé cómo hacer separarlos de verdad vale pon algo entre ellos escribe una a yo que sé lo que te dé la gana pues ya ves anda que fuerte ahí ya está claro aquí la cosa es ver si nos cortamos mutuamente hay confianza la cosa es ver que tú tienes pues dos cosas que están son dos cosas entonces en el código están así pero visualmente podrían estar así o podrían estar así o podrían estar así aunque en el código estén justo aquí entonces vale tú al meter ahí la ristra de AES has dicho anda si es que no está fusionado eso ahí con fuego sino que son dos elementos diferentes por un lado tienes el flexbox container y por otro lado tienes el flexbox como verdad flex container dos y sus y su contenido ahora nos da igual el contenido la cosa es esos dos bloques entonces con CSS normal sin flexbox sin historias como pondrías esa separación sin meter esa ristra de AES claro con CSS con CSS con CSS normal con CSS sí acuérdate de cuando estuvimos hablando de la caja todos los elementos de CSS de HTML cumplen con la teoría que vimos de la caja del modelo caja que teníamos una caja con un alto y un ancho que tenía un padding que tenía un borde que tenía un margin entonces todos los elementos cumplen con eso entonces ¿cómo puedes separar dos elementos solo con CSS porque tú ahí podrías decir bueno pues voy al HTML meto un espacio y ya está no 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 entonces con CSS ¿cómo lo haces? ¿cómo lo haríamos con CSS? le haríamos una clase sí, sí, sí sí, sí, sí una clase por ejemplo lo que sea blanco blanco vale tengamos esa clase y no sé si así incluso me pueda valer déjate lo que te digo así tal cual si yo pongo aquí llámame loca loca perdón sí clase 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 igual era clase igual ¿verdad? bonita blanco leches en vinagres chamam loca pero no no sé no sé si va a ver no vale vale lo he intentado vale espera vamos a seguir con este razonamiento vale has creado has creado un div y has aplicado la clase blanco y arriba has dicho oye todos los elementos que tengan la clase blanco les voy a aplicar las siguientes propiedades y ahí te has quedado hasta aquí puedo leer no le he puesto no le he puesto ninguna propiedad digo por si acaso por si vale vale y les voy a aplicar las siguientes propiedades yo lo que quiero es es que estoy buscando lo más sencillo pero no se me ocurren muchas cosas le voy a aplicar pues que sea el color blanco no pero es el black el black el black soy tu padre madre no sé si vale esto te falta la almohadilla antes de la almohadilla hay que poner una almohadilla espera hashtag no pues no funciona le voy a poner un fondo pero a que le pongo yo un fondo a algo vale te voy a dar dame pistas ahí debajo del background color debajo escribe margin guión bottom y mete un número grande el que tú quieras bottom b o t t o m así bien m m al final m de navarra m de navarra no no está déjalo m m de madrid o n de madrid n es así ¿no? así así bottom bottom culo bottom y ahí pon un un tamaño que tú quieras así ¿no? por ejemplo ole ¿qué has hecho? ¿qué has hecho? sí, sí pero vale, vale lo que pasa vale ahí has metido ¿no? sí ¿en serio? claro a ver ¿era así? no, espera espera tú estabas poniendo un fondo blanco a un elemento que no se le ve no estábamos viendo es un poco parecido a lo que nos pasó con la imagen que tenía ya un fondo blanco entonces el fondo que poníamos nosotros bueno ¿qué pasa? que no me gusta como caza la perra esto es un poco ñapa primero porque has ido al html has metido algo nuevo y a ese elemento nuevo le has aplicado esto entonces vamos a suponer porque aquí lo más limpio es no añadir html cuando no es necesario entonces abajo yo quiero que consigas este mismo resultado esta misma franjita blanca que tenemos ahí pero vete para abajo el div blanco este que te has creado bórralo ahí estaría borrado perfecto dale a run 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 y ahora quiero conseguir esa misma franjita blanca sin tocar la parte de html solo tocando la parte de css o se solo tocando esto de aquí y que aparezca aquí claro yo si pongo un margen a este de aquí por ejemplo no a este de abajo entiendo no sé entiendo que si pongo un margen superior al de arriba al contenedor el flash 2s si le pongo un margen arriba si 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 me está me está llegando me está llegando me está llegando vale alinear el centro perfecto venga creo no sé si se puede hacer esto margen hay que poner un margen porque se me ha puesto azul esto otro hay margen un margen sí de 5 píxeles no eran 5 píxeles no sé vamos a ver sí pero no ¿cómo que sí pero no? ¿por qué? porque ahora hay unos márgenes fíjate en la caja azul de arriba y la caja azul de abajo no están alineadas tienes toda razón hay que poner un margen vale hay que poner un margen solo arriba yo solo quiero un margen arriba vale los otros son 0 vale y tengo que poner margin 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 no sí no porque puedo poner vamos a ver empezamos por arriba arriba 5 zaz zacapum y el resto 0 creo que así se puede hacer everybody must do the music podrías haber puesto margin guión top 5 píxeles y ya está pero déjalo así déjalo así porque estamos consiguiendo lo que queremos gracias por la aclaración ya habrá tiempo de afinar vale perfecto pues pues ahora me queda para bingo oye por cierto creo que este no iba así creo que era también una jesús creo que era así cariño lo que me pedías disculpame lo siento oh no pero no es joder no te preocupes con que me hagas una zeta me vale o sea vuelve al documento anterior sí 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 vuelve al documento anterior que zeta pon lo que acabas de borrar la línea que acabas de borrar esta creo que era es que como claro no me he dado cuenta de que no lo querías así no querías no fíjate esa es igual que la siguiente era la de justify content esta mi cachicha en la mar yo quiero verte bailar ostras no es lo mismo que antes hay algo que falta hay algo que falta tú en realidad en un principio me pedías esto sí sí vale continúa si quieres si prefieres si prefieres esto así continúa no lo que tú me digas yo vamos da igual ahora ahora lo que yo con el con esto que hemos tenido lo que yo ahora te pedía es hacer como una zeta o sea arriba que empiecen los números arriba a la izquierda luego en el centro vertical y a la derecha abajo entonces dibujaríamos como una zeta ¿entiendes lo que digo? sí y bueno sí sería como el del tetris ¿no? sí entonces si la primera fila azul que tienes la dejas como está la segunda fila azul la pones como estaba que es vertical y la tercera la pones como la primera pero alineado a la derecha con eso me vale vale hecho venga perfecto te lo hago perfecto creo que te lo creo te lo hago dices bueno v y aquí quería dejarte esta como estaba antes que creo recordar que era así bueno en el centro vale y luego esta tiene que estar aquí abajo pero a la derecha entonces como somos muy de copiar yo por lo menos me voy a llamar 3 33 33 33 vale queremos ahora esto me sobra voy a crear el bloque 3 voy a crear el bloque 3 vale va bien y ahora tú para el otro lado tú para el otro lado es el 3 y esto a ver tengo que ver el primero si no no me cusco no te creas vale tiene que ser aquí voy a hacer un experimento no puede ser claro es que ese era el 2 y era para acá ahora lo otro chavalina ahora lo otro ahora más o menos lo quiero esto es lo que quiero en realidad pero abajo sí y está abajo vale entonces sería aquí ¿qué es hecho? te lo has llevado tú te lo has llevado como en los olímpicos vale perfecto este sería el resultado está bien está perfecto lo único que te voy a enseñar una cosa que no hemos visto y que no te he mencionado porque tú no quieres ser una desarrolladora sino tú quieres aprender a hacer ciertos cambios entonces con esto está perfecto lo que vamos a ver ahora un poquito es cómo reutilizar parte del código para que no veas que cada bloque tienes que copiarlo entero y otra vez todas las clases y ponerle un 3 cuando se repite casi todo exactamente igual entonces te voy a enseñar en mi pantalla cómo haría yo este ejercicio ¿vale? para conseguir para conseguir este mismo resultado entonces te comparto la pantalla vengo aquí al mismo sitio que tú ¿vale? tengo esto entonces lo primero que hemos dicho es oye quiero tres filas que una tenga los números aquí otra tenga los números aquí y otra tenga los números aquí ¿vale? entonces lo que sí que voy a necesitar inevitablemente es la estructura a nivel de HTML para conseguir ese resultado ¿vale? entonces lo que sí que voy a necesitar es esto pero no tiene por qué triplicarse la parte de CSS ¿vale? entonces bueno pues de momento partimos con esto con los elementos que yo voy a necesitar ¿vale? entonces el siguiente quiero que esté alineado en el centro pues voy a probar por ejemplo con crear una clase que se llame centrar y aquí voy a abrir cerrar y voy a intentar ponerle alguna cosa ¿vale? entonces al centrar me lo voy a traer aquí y le voy a decir oye a este le aplicas todo lo que haya en la clase flex container pero también todo lo que haya en la clase centrar y ahora le voy a dar y como no hay nada no deberíamos ver ningún cambio pero ya está aplicado ¿vale? entonces ¿cómo te quedas? pues bien es que usas la lógica me encanta background red no no me refería al background hay que probarlo sí bueno hay que hay que probarlo porque luego puedes estar 10 minutos metiendo aquí cosas que luego te das cuenta que no lo estás aplicando donde donde creías que lo estabas aplicando entonces vale perfecto estoy aplicándolo en el segundo perfecto entonces yo ahora lo que quiero es centrar esto aquí en medio bueno pues yo voy a probar con un justify que no lo tengo por aquí venga justify content center justify content center y solamente añadiendo este poquito y aplicándoselo aquí ya lo tengo es verdad que a nivel de estructura he tenido que duplicarlo porque visualmente es otro bloque con sus tres numeritos entonces eso sí que no me lo quita nadie el si necesito un edificio de tres pisos pues toca hacer tres pisos eso no lo quita nadie entonces esto ya lo tengo pero conseguir el resultado visual que estamos buscando no me obliga a duplicar todo esto y simplemente cambiar esto simplemente lo que hago es decirle mira pues a ti te voy a dar una orden extra que no se la estoy dando a tu primo de al lado entonces se lo aplico aquí si yo cojo este centrar y se lo aplico a este pam también lo tengo centrado y si me vuelvo ya loco y se lo aplico también al de arriba pues esto funciona para todo el mundo vale entonces se lo voy a quitar y al de aquí abajo también se lo voy a quitar y me quedo como estaba entonces al de la derecha lo que queríamos era moverlo a la derecha vale pues imagínate que yo esto lo pongo dere entonces lo voy a poner a la dere entonces yo me creo esta clase sí vale los nombres luego ya como tú veas y bueno el Justify este me ha funcionado entonces voy a probar con este y le voy a poner aquí un write write a ver si se escribe así write 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 estoy aprendiendo inglés vale cuando no te lo sabes así estoy yo cuando no te lo sabes pues vienes aquí y el Justify eh ¿dónde está? perdón aquí el Justify Content ah vale es que ni siquiera write claro yo aquí me invento las cosas vale ah mira sí que está aquí podría haber utilizado este write pero mira no me lo coge vale entonces aquí el problema mira esto viene muy bien ves que en este desplegable hay algunos que tienen el simbolito y hay otros que no tienen simbolito a la derecha significa que los que no tienen simbolito a la derecha son valores de propiedades eh normales digamos sin embargo las que sí que tienen el simbolito a la derecha son valores de propiedades de Flexbox entonces aquí aunque yo paso por aquí y veo que no hay ningún cambio pero ya me está dando la pista de oye es que estos tres son los que te funcionan y arriba estos tres son los que te funcionan vale entonces mira vamos a aprovechar para ver todas las posibilidades que sería este lo que hace es centrar el contenido y dejar espacios por todo igual vale el Space Between lo que hace es dejar el espacio between los elementos entre los elementos vale y el Space Around es alrededor de los elementos vale la diferencia es que este espacio es igual que este que este y que este y el Around este y este es un poquito más pequeño que estos dos el Flex Start pues empiezo en la izquierda el Flex End me voy a la derecha y este es el que yo quiero utilizar no el Right que bueno mi cabeza se ha ido al Right pero pero es este entonces me voy a quedar con este voy a cerrar esto y se lo voy a aplicar aquí eh cuidado vale entonces Pegar Flex en no me ha funcionado no me lo ha cogido bien pero Sporkle has escrito mal ya seguro sí pero no me lo ha ponido bien ahora ya lo verás que ahora sí ¿lo he puesto bien? Flex creo que sí está bien puesto pero era por animarte Flex Justify Content Flex en Flex en sí lo he puesto bien sí está bien ah pero que ya está alineado a la derecha ah no y por qué no me lo ha cogido ah vale claro claro es que es que yo te lo voy explicando no la has puesto no la has puesto la clase claro yo te lo voy explicando pero también me voy saltando cositas eh eso real como la vida misma entonces claro cuando ya te tires media hora diciendo ¿por qué no me funciona? dirás ay es que no le he aplicado la clase vale perfecto pues te la ponemos aquí y ahora ya sí ahora ya lo tenemos como queremos entonces si el ejercicio que yo te decía era conseguir estos tres y luego los otros tres pero de forma vertical entonces ¿qué pasa? que podemos partir de aquí claro duplicamos este contenido y ahora si espera perdón si yo si yo no quisiese todos solamente estos tres y el ejercicio ahora ahora fuese venga pues ahora cámbiamelo a vertical podría reutilizar las clases que ya estoy utilizando aquí pero como en este caso quiero duplicarlo y que todo se vea bien en todo momento ahí sí que voy a necesitar aquí más cosas pero bueno eso vamos a verlo ahora ejecuto esto aquí entonces ya tengo estamos tú y yo aquí lo voy a poner aquí ya tengo toda la estructura que necesitamos lo que necesito es modificarlo y ponerlo vertical entonces me voy a crear una clase que sea vertical vertical por ejemplo o columna o lo que sea ¿vale? entonces aquí lo que hago es flex dirección columna ¿vale? y esta clase vertical se lo aplico a este por ejemplo vertical uy no he hecho lo que yo quería ¿vale? entonces esto significa que no es el flex flex dirección sí, perdón vale aquí lo que está pasando fíjate sí que ha hecho lo que yo quiero pero está ocupando todo el ancho ¿vale? a ver ¿por qué no me está cogiendo? vale es que aquí vale aquí tal y como han creado estos cuadraditos fíjate no tienen ancho entonces si aquí le ponemos un width 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 de 20 píxeles me voy a poner a ojo a ver ¿vale? más o menos vale entonces como a este como a este elemento en concreto a los tres ¿no? pero como a este elemento en concreto nadie le había dicho cuánto tenía que ocupar ocupa todo el espacio que tiene disponible ahora que ya le he dicho oye contrólate pues ya solo va a ocupar esos 20 píxeles y yo ya con el vertical ya he conseguido lo que quiero entonces vengo aquí y este vertical digo pues oye me ha funcionado cuidado se lo voy a aplicar a este y se lo voy a aplicar también a este entonces ya tengo o no el resultado que yo espero de momento ya tengo todo esto vertical entonces ahora lo que tengo que conseguir es que esto esté en el centro y que esto esté a la derecha entonces mira ahora se lo voy a aplicar directamente aquí podría ir a hacer otra clase ¿no? pero se lo voy a aplicar aquí style igual y aquí le voy a decir que ponga el align ¿no? estoy aquí usando el justify vale pues aquí align align guion items no sé si es ítems o ítem luego un poco de memoria ahora lo miramos center vale entonces ejecutamos no me lo ha cogido vale pues lo voy a hacer desde aquí sería este bloque de aquí este de aquí vale perfecto esto mira me lo está tachando entonces algo algo escrito mal align así ahí está la g y la n que se me han ido vale esto vale así entonces si ejecutamos esto ahora sí tenemos esto aquí en medio y con lo mismo pues esto ya lo estoy poniendo aquí por pereza por no subir hasta arriba pero lo ideal ya sabes que no es editar el html vamos a suponer que nunca tenemos acceso al html que lo que podemos es tocar css vale pero yo por pereza lo hago aquí entonces voy a coger este flexen que me lo va a llevar al final y lo coloco aquí vale entonces ya tengo los tres resultados que buscábamos como resumen el html la estructura sí que no queda más remedio que duplicarla porque si quiero tantas cosas tengo que tener tantas cosas pero fíjate luego yo lo único que he añadido ha sido esto es verdad que he metido aquí un poquito más ya por pereza pero bueno lo que he hecho es añadir esto vale y no he tenido que replicar todo el rato todo esto volver a copiarlo poner aquí un 2 poner aquí un 2 copiar otra vez las mismas propiedades sí 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 vale mucho mejor no es no es algo sumamente importante para el objetivo que tú quieres conseguir con que me lo coloques a la derecha ya está perfecto pero bueno pues así lo podríamos hacer un poquito más limpio ¿no? vale entonces visto esto un poco a modo de resumen lo que nos queda es ya aplicar todo lo que hemos visto a un ejemplo a un a un caso ya un poquito más de verdad a un diseño de verdad a un ejemplo de verdad ¿cómo vamos a hacer esto? con wordpress entonces por un lado vamos a ver cómo integrar css solo css en wordpress vale y después veremos pues haremos ya este caso práctico escribiendo directamente en wordpress y no aquí usando esta herramienta o el editor nuestro de nuestro ordenador que hemos usado a ver espera que no te estoy viendo o el editor que hemos utilizado de nuestro ordenador hasta ahora vale entonces ya sí que vamos a hacer digamos el proyecto fin de curso ¿qué va a ser eso? pues un ejemplo real en una web real con wordpress etcétera yo lo que sí que haré es darte el html para que no tengas tú que hacer el html y partiendo partiendo de un html y de el resultado visual que queremos conseguir pues conseguir ese resultado visual ¿vale? entonces aunque lo mencionaremos el próximo día por un lado tienes propiedades css que se aplican a un solo elemento y por otro lado hemos visto que con flex puedes tener un contenedor que tiene varios hijos da igual la etiqueta que se use para los hijos en estos ejemplos hemos visto que todas eran iguales los cuadraditos estos con los números eran todos iguales pero podrían ser imágenes textos enlaces lo que sea que se van a comportar igual colócamelo aquí colócamelo allí centrado no sé qué se van a comportar todos igual entonces ahí está lo chulo la mejora porque si no tendríamos que estar luchando elemento por elemento para colocarlo como queremos y pues ya está excepto que tú tengas alguna pregunta pues nos vemos el miércoles no preguntas no porque esa base de hacer cuando vas haciendo y te vas equivocando es cuando vas viendo así que de momento nada vale pues estupendo pues nos vemos el miércoles sí yo creo que nos viene bien el miércoles el miércoles Gracias.